Esperan en el piso. Pero así se llaman. Siete veces sin sacar. No, te esperan en el suelo. Entonces nosotros, jajaja, jijiji, nos empezamos a tomar, te lo juro, nos empezamos a tomar los traguitos. Nosotros no sabíamos, o sea, los resultados, ¿no? Y Carlin me miraba con ojo de deseo y yo, ¿qué le pasa, eh? Todos nos mirábamos con el deseo. Yo lo miraba, Carlin. Y así está lindo. Lo miraba, hasta Gonchi, mira. Lo miraba a Gonchi, que es un gusano de yuca y lo miraba. Somos Federica Salazar y Veránica Linares en ácidos. Bienvenidos a la noticia. Bienvenidos a la noticia, Veránica. Cállate, Reca, me da risa. Ya. Me da risa, Reca. Sí, una cita para el día de hoy será increíble. ¿Y cuánto tiempo se queda internado? Generalmente es una noche. ¿Podrían ser unos 30 días? No llego. Sí, sí, siempre. No me importa. Corremos el gasto completamente. No llego. Señoras y señores ñañitos y ñañitas de todo el Perú. Ya estamos aquí. Vamos a arrancar. Vamos a dar inicio. Las redes sociales. Sí. Se paralizan. Se lajean. Se colapsan. Porque vamos a iniciar con el programa. Dame Juan, 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 Juan. Yo te amo y yo tampoco. Con mi ñañita. Joanita, Joana, 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 San Miguel Andes. Ponele un cojín más para que levanta. ¡Sí! ¡Joana, Joana! Y a su lado, mi patarashka, mi ñaño, Carlitos, Carlos, Carlin. Gracias, Pucacuro. Yo te amo. Yo tampoco. Bueno, hoy día damos la bienvenida al Pucacuro. ¡Ay, Pucacuro! Es extraordinario. Que además significa hormiga roja. ¿Qué significa Pucacuro? El Pucacuro es una hormiga roja, ñaña, que está en todos los árboles. Si le das una sacudida al árbol, esa hormiguita cae por tu cuello y parece un chupetón. Va a quedar. Y te lo pica. Y te pica, pues, la arañita. La hormiga roja. La hormiga roja. La hormiga roja. Chiquitita, pero picosa. Tú tienes que hacer una denuncia, muñeca. Sí. Voy a hacer una denuncia y eso sí es en serio. A ver, yo vine confiada. ¿Cuál es mi cámara? Que quisiera ver, ¿no? Ahí está, la de acá. Ok. Ahí ya. Bueno, yo vine confiada. Sí, no, acá, acá, acá. Yo vine... ¿Acá? Sí. Yo vine confi... Qué malo. Yo vine confiada, bueno, en que íbamos a hacer nuestro primer podcast. Sí. Y dije, bueno, vamos a salir agradables, ¿no? Muñecos. Y no habían puesto esa luz. Ajá. Y cuando me vi, me asusté de mí misma. ¡Horrorosa! ¿Qué te dijo tu hijo? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mamá, ¿qué te han hecho? O sea, está bien que estés vieja. Es que tú tienes que vivir con luces permanentes. Total. Todo el tiempo. Tú tienes que caminar con un equipo de gente que te siga con las luces. No, tú también. ¿Quién? ¿Yo cómo estaba? No, porque tú estás con barro, entonces no se solapea la parte de acá. Yo no tengo ninguna parte de acá. Por favor. No. Si te veía una papada que parecía... No tengo papada. Ya no tengo papada. Tienes una papadaza porque te dicen... Mira, mira. Ay, por favor. Me la arranqué hace dos años. Sí, pero te volví a crecer. No me ha vuelto a crecer. Y cuando te la arrancas a un lado, te sale de otro lado. Me sale en la espalda. No, es que parecía... Eso es como cuando te operas. ¿Has visto cuando te operas? Hay gente que se opera para no sudar. Sí. Claro. Te ponen inyecciones en... Ya, entonces para que no te suden las manos, por ejemplo. No. Y te suda la parte de atrás de las rodillas. ¿Ah? ¿Qué? ¿Sabes lo que me dice? ¿Qué? Como tengo eso acá... Ah, no pongas eso ahí... Claro, porque hace este... ¡Ay, qué horrible! ¿Por qué? Ten cuidado, la luz nunca, nunca. Ya nunca, nunca. Ahí está. Uy, estás muy bien. Qué bestia. Claro, claro. Mira, pero si me pongo acá... No, claro. ¡Horrible! No. No, 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 no. Entonces... ¿Qué cosa estábamos diciendo? Ya estamos viejos, ni me acuerdo de eso. Estamos diciendo que tú tienes una papadaza de pelícano. No, que la gente se opera... No tengo papadaza de pelícano. La gente se opera... La gente se opera, por ejemplo, para que no les suden las manos... Sí. Y les suda, por ejemplo... Las patas. No, la parte de atrás de la rodilla, que es una zona imposible de que te sude. Eso te empieza a sudar. ¿De verdad? Yo conozco un caso. ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Quién? Pues, no sé. Entonces, de pronto es como... Caminas y tienes dos rayas mojadas atrás de la rodilla. ¿Por qué no? Es que me operé las manos. Y si te operas para no sudar la frente, te empiezas a sudar el dedo chico del pie. Entre los dedos. Entre los dedos. ¿Tienes muñeca? Por supuesto. Yo me rencaucho entera al fin de año. Sí. Entera. Ah, a fin de año. A fin de año. Todos los fines de año te llevan a la vulcanizadora, ¿no? Ahí, remaches. La gente trabajando. Los científicos. Hay gente... Hay un grifo. Hay un grifo. Yo soy así. El grifo, claro. El costado del chifa, mi amigo. Ese chifa rencaucha buenas bicicletas desde hace años, ¿ah? Y ahí vas tú. Te lo juro que yo... Y te doblan acá. Esto de acá. Lo prensan con unas... ¿Sabes qué? Con esas grapas. No, pero mírame, mírame. Mírame así. Y mírame así. Hermosa. A ver, un minuto. Mírate a ti. Otra cosa. Ah, se te levantó un cerebro. Mira. Así. Jaladita, jaladita. Urresti, que se hizo. Pobre Urresti, ¿no? ¿Quién es? Urresti, que era candidato. El señor. Escúchame, escúchame. ¿Qué? Pero la cosa es, la pregunta es, cuando hacen la cirugía y te sacan todos los pellejos de todos lados, ¿qué hacen con los pellejos? Los donan. Hacen colets. ¿Qué? Colets, cueritos. Ahí en tocache ñaño de su cuero del chancho le hacen chicharrón rico, lo que es con plátano machacado. Takacho le llaman. ¿Sí? ¿Cómo? Takachito con su cuerito del chancho, pues. Ah, el cuero, la parte de arriba del chancho. El cuero ya queda crocante. Cash, cash, cuando le masca. Riquísimo. Con su ají de cocona. Buenazo. Con su ají de cocona. Con su ají de cocona. Con su ají de cocona. No, es que el chancho, bueno, estamos hablando de los pellejos, pero el pellejo del chancho. Pero el pellejo del chancho es similar al humano, acuérdate que las características biológicas del cerdo son muy similares a las nuestras. No, 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 no nos vamos a engañar. No, 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 no nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar. Entre gitanos no nos vamos a leer las manos. No nos vamos a leer las manos. Y menos tolacas. No. Escúchame, hay gente que se ha transformado completamente. Miren esa señorita que se llama Jocelyn Vindelslein. Jocelyn Vindelslein. Mírala. ¿Por qué se ha hecho así? A ver, a ver, Poncha. Porque yo me quiero operar, ¿ah? Yo me voy a operar. Pero no vas a quedar como Jocelyn, pues. A ver, pero Poncha bien, pues. Ahí está, pues. ¡Hala! No, pero regia, porque mira los ojos. ¡Hala! No, pues. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, no! ¡Hala! Mira. No, ahí lo van a poner. No, pero. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! No, ¿ves? Es que hay que saber a dónde te cortan el imperio. Mira los gemelos. Mira, estos señores son científicos. O sea, son gente ligada a la ciencia. Mira. ¿Por qué se han hecho esto? Los gemelos Bogdanov. Sí. Se llaman Igor y Grinchagodanov. ¿Igor y qué? Mira lo que se han hecho. ¿Qué sí? ¡Hala! No, eso no es de verdad. Mira. Eso no es de verdad. Jimmy Santi es un recién nacido al costado de estos. Es un hueto. Es un hueto. ¡Oh, ya! Es un hueto, hijo. Pero mira, muñeca. ¡Hala, mierda! Mira esas caras. No, es que uno se va pasando la mano. No, que se va volviendo loco. Te vas volviendo loco. Claro. No me tapes la luz. A Michael Jackson, por ejemplo. Pobre Michael. Donde quiera que esté. Un abrazo para él. Un abrazo para él. Un abrazo para Michael Jackson. Escúchame. Oye, un abrazo para Michael Jackson, ¿no? Sí. Un abrazo para Elvis Presley también. Un abrazo para... Un abrazo también para Juan Gabriel. Un abrazo para todo el mundo. Los esperamos pronto acá. Sí. Dice que Michael dormía. Y le decía, sí, Michael, te vamos a operar. Te vamos a operar. Le decían los médicos. Lo dormían. Y se tomaban fotos sobre Michael. No le decían nada. ¿Ya has visto, Michael, cómo ha quedado? Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Y se lo llevaban a su casa. Ya, ya. Michael, medio millón de dólares. Claro. 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 Abrió su billeterito, su monedero y fue. Sentaba medio millón de dólares. Su monederito. Sí, tenía su monederito. Que había comprado en las artesanías de Cusco. Che. Che. Sentaba su platita. Tic, tic, tic. Ya, gracias, Michael. Volví a la semana, Michael. Le hay que arreglarte por acá. Oh, no. ¿Cómo hacías? Oh, no. No, no, no. ¿Cuánto es? Medio millón. Hemos un poquito. 600 millones de dólares. ¿Cuánto? No, 600... 6 millones de dólares. Oh, ya, me asusté un poquillo. No, no, ya un poquillo. ¿Qué está? Arreglame. ¿Aquí es? ¿Es aquí? Aquí nomás. Oh, ya. Échate, échate, échate. Te vamos a operar. No, no, te duermen. Ya. Michael, Michael, Michael. Así. ¿Ya? ¿Te me hiciste ya? Sí, está regio. Lindo, lindo. Te voy a mi casa ya. A seguir durmiendo en profonó. ¿Qué qué? A seguir durmiendo. Hasta el siguiente concierto. Te esperamos pronto, Michael. Te queremos. Donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Siguiente personaje. Oye, no. Gran Michael Jackson, ah, uf. Sí. El rey, el rey máximo del pop. Lo máximo. Lucía Méndez. También se ha operado. Bien bonita. Preciosa. Bien bonita. Bueno, ella está mayor, ¿no? Es una señora grande. Pero tiene mi edad que yo. ¿Quién? Ella. ¿Lucía? Claro. No, pues. No. No. Un par benitos más, pero tampoco tanto. Mira. Uy. Esta señora que es Micaela Romanini. Micaela Romanini es de una cara. A ver. Si le debes plata a Micaela Romanini. A ver. Micaela, te pago. No te he podido pagar por Micaela. Molesto, molesto. Le chocas el carro. A ver, chocas el carro a Micaela Romanini. Yajitos. 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 De repente le ha picado la Isula en su labio. Eso puede haber pasado. Isula es otro hormigo un poquito más grande que el Pucacuro. ¿Cómo se llama? Isula. 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 Y cuando te pica a tu ojo, a su labio de ella, mira. Tremendo lo que está parece, mi ñaño. Juan Juan. Oye, no. De verdad. Claro. No, es que te pone la boca. Este, ¿cómo se llama esa cosa que te pone? Botox. Botox. No, no, no. Eso que te inyecta por dentro. Colágeno. Eso que te gusta. ¿Qué? Pues, ñaño. A todos, ¿no? ¿Pucacuro ha visto? ¿Qué? ¿Qué pasó por ahí, ñaño? ¿Qué pasó? ¿Por qué me lo dicen esas cosas? Están dándolos las chiquititas, ¿ah? ¿Pero es qué? ¿Ah? Las chiquitas. Ya le estás ganando 2 a 0. Ya yo estoy contando. ¿A quién, ah? Espérate nomás que yo suelte mi, 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 lo que yo sé. Las informaciones que me llegan a mí por interno. Ella es bien bonita. ¿Quién? Ella. Pero no sabemos cómo se ha quedado. ¿Cómo se ha quedado? Ese es el antes, pues. ¿Ha quedado así? Ah, no sé si hubo en el aviso. Creo que me he equivocado. ¡Es el aviso! Me he equivocado el aviso. No sé cómo voltea estas cosas de la modernidad. Lo que pasa es que su dedo es de este tamaño y no tiene... O sea, y es cuadrado. Entonces, es como los dibujos de Pedro pica piedra. Es cuadrado. Entonces, no engancha, no engancha. No engancha tu dedo. ¿Por qué no llamamos a un centro de estética a preguntar cuánto cuesta una operación? Escúchame, hay que hacer canje. No, ya, canje no, pero dos por uno. Ya, pero escúchame. Hay que llamar diciendo que... Hacemos un matrimonio que ha venido... Vivimos en New Jersey hace mucho tiempo. Ya, en Queens, ya. Claro, en Queens. Y es más barato operarse acá. Ah, sí, es más barato. Es mucho más barato. Arreglarse las muelas también. Totalmente. Claro, entonces, por favor. Arreglarse las muelas. Si nos están viendo en otras partes del mundo, vengan al Perú a arreglarse las muelas porque acá es bastante más cómodo. ¿Cómo? Es mucho más barato. Oye, es carísimo. Tú te vas allá, te arreglas una cosita y te salen miles de dólares. ¿Un endodoncia? Pregúntale a Michael. ¿Un endodoncia? ¿A qué Michael? ¿A qué Michael? Pero si Michael... Ya, no. Déjalo en paz, literal. Un endodoncia... No va a milla años. ¿Cómo lo hace? Ni de ti juntos le dejan de acordar, chó. Si está entre nosotros, siempre. Siempre. Ya, vamos a llamar, ¿ya? Ya, vamos a llamar. Llama, 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 llama. ¿Tienes el teléfono? Desde mi teléfono voy a llamar. Ya, llama tu teléfono para que te registren a ti. Sí. Porque yo salgo en televisión. Y yo no. Y tú no. Y nunca más. Ya no. Hasta que Renzo Schuller... Dos a uno, dos a uno. Hasta que le digan chau a Renzo Schuller. Sí, pero no, no, no va a pasar. No, no. No, no va a pasar. Qué pena. Me da tanta pena. ¿Cómo que va? Me da tanta pena. Envidioso, ¿eh? Me da tanta pena. Carlos Carlin le tiene envidia a Renzo Schuller. Ese es su titular. Carlos Carlin le tiene envidia a Renzo Schuller. Sí. Ayer que... Bueno, el otro día que estaba... Renzo es uno de los... Renzo es uno de los amigos más buenos y más nobles que yo conozco. De verdad, que yo tengo. Renzo es una buena persona. ¿Y tú? Un demonio. Es verdad. Un Choyachaki a su lado. Eso. Es un Choyachaki. Es el chupacabra. Por ahí. Malo, malo. Malo. Llama, pues, hijito. Espérate, pues, mamita. Estoy marcando y soy re viejo. Tengo que mirar acá y mirar acá y ponerme lentes. Mira, mira cómo se ponen los lentes. Yo tengo ochenta años. No, esto ya... Ponerme así los lentes ya es el desastre. Suena. Así suenan los teléfonos ahora. Antes sonaban de otra manera. Ochenta. Estamos acá. Baja, baja. Regresa. 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 Ahí. Baja, baja, baja. Baja, baja. Mi galleta, mi galleta. Mi galleta. Hola. Sí, hola. Buenos días. Hola. ¿Cirugía Plástica León? Sí, joven. Qué gusto. Mira, mi nombre es Felipe Pachas. Vivo en Queens. Hace muchos años he venido acá al Perú. Y estoy pidiendo presupuestos para operación. Para tratamiento de cirugía. Ah, ya. Sí. Bueno, lo primero sería tener una consulta médica para que se le pueda evaluar su caso. Mi caso no es tan serio tampoco. Es una operación. Quiero arreglarme un poco las bolsas. Tengo bolsas en el ojo. Ya. Y mi esposa también ha venido. Amorable. ¿Su nombre es el señor? Eh, sí. Soy yo el doctor León. Ah, qué gusto. ¿Quién es el doctor León? Sí, gusto. Habla, pues. Hay que evaluar el ojo para ver este... ¿Mi ojo? Claro, las bolsas del párpado. Me estoy entendiendo, ¿verdad? Sí. Tengo dos ojos. Sí. Mire, buenas, ¿cómo está? Es un gusto realmente conocerle. Mire, mi esposo tiene unas bolsas bastante pronunciadas porque él, bueno, trabaja mucho con la computadora. Entonces, lo que nosotros necesitamos es para que le saque la bolsa y lo que le saque de la bolsa me lo inyecte en los labios. ¿Eso es posible? No. ¿Por qué no es posible? Es grasa. Es que no existe el trasplante de grasa de una persona a otra. No existe. ¿Por qué no existe eso? Debería crearlo. Ya, pero... Pero yo quiero... ¿Cuánto se cuesta para que le saque la bolsa? Se cuesta la boca horrible. Bueno, tendría que mandar una foto para darle un presupuesto referencial de sus ojitos para tratar de ayudarlo... Ay, ¿cómo le dice con Karina? Pero por teléfono no damos precios así como que... Pero un aproximado. Un aproximado. Un aproximado para poder viajar. Un aproximado. A las fotos se le podría dar un precio aproximado. Y una lipoescultura para mí, por ejemplo... Una lipoescultura, ¿cuánto es el precio más? Yo peso 160 kilos, quiero llegar a 45 kilos, más o menos. He engordado mucho en los Estados Unidos con los... No, pero la comida. Los qué? Por eso tendría que mandarme por WhatsApp para ver si es candidata o no se puede... Si soy candidata. ...tampoco para todos los pacientes, porque el máximo de peso de kilos es alrededor de unos 10 hasta 12 kilos... Ah, ella no califica para la operación, porque es muy obesa. Estoy subida de peso. No, no califica. No califica. Entonces tendría que operarla. Estoy descalificada. No, tendría que operarla. Eso es cirugía bariátrica. Ah, yo te quiero hacerlo. Es una fábrica. Oh, claro, una fábrica. Una pregunta que le quiero hacer. Solo me da una consulta. Es una consulta que tengo ya. No, es una consulta. Perdón. Y cuando usted, por ejemplo, opera y saca la bolsa o hace una cirugía facial, ¿qué hacen con los pellejos? Se le muestra al paciente para darle testimonio de lo que se ha sacado y él la autoriza y se vota. Ah, porque lo podrían clonar, ¿verdad? No, no, no. No hacemos esos tratamientos. ¿Y a dónde lo vota? A la basura. ¿A dónde? No hacemos tratamientos experimentales, lo que usted está diciendo. Claro, no clonan como Dolly. Si retiran parte de, no sé, de mi ojo o de mi mamá, me gustaría saber dónde va a terminar porque es mío. Es parte mía. Pero esto tendría que usted… Ya buscarlo con el basurero. Lo podría entregar también a usted, ¿no? ¡Claro! Eso es lo que nosotros queremos, que lo que lo saque… Y dárnoslo en un pirex. Nos lo da nosotros en un pirex o en una bolsa. ¿Nos da la…? Claro, bien. Bueno… Dime la dirección, por favor, para ir. ¿Ah? Muchas gracias. No, pero dime la dirección para ir. ¿Dónde? Yo quiero irlo. Sí. Por WhatsApp escríbanos y le mandamos el costo… No, la dirección para ir. No, la bolsa. También la dirección. Por WhatsApp le escribimos, gracias. Nos podemos llevar la bolsa con los pellejos. ¿Señor? Los pellejos. Los pellejos. Ay, quiero el pellejo. Ya, ya, ya. Los pellejos. Los pellejos. Oye, ¿has visto? Ellos se guardan la bolsa y después se la lleva el basurero. Viene el basurero y se lleva la bolsa con los pellejos. Porque según las leyes peruanas es así. Y luego los incineran. O sea, ¿tú sabes la cantidad de cosas que podríamos hacer con esos pellejos? Se pueden rellenar colchones. Se pueden… Yo puedo hacer lamparitas. Lamparitas. Colets. Colets. Claro. Eso está bueno. Zapatillas. Claro. Sandalias. Son las sandalias resistentes de cuero, de chancho. Esas te duran toda la vida. Y tú pones pellejo. Pones pegamento, pellejo, pegamento, pellejo, pegamento, pellejo, pegamento. Hace como una lasaña. Una lasaña de pellejo bien cortado, prensado. Eso te salen unas sandalitas que ni platanitos tienen. Sandaliñas. Por ahí una billetera, una carterita también. Una billetera. Un borrado. Nosotros hemos hecho algunas pruebas de cómo se nos vería. Así. Y se nos vería bien con algunos tratamientos. Miren esta, por ejemplo. Miren esta cara. Muñeca, mira. ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué churro! ¡Hala! ¡Qué churro! Ahí sí le voy. Ahí sí le voy. Sí. Ahorita no. A ver. Y dos a dos. Es que no. Pues sí, yo también tengo estómago. Mira qué tal. Tengo estómago. Qué buen año. Oye, ninguna peletería existe. Ya no existe. Pues muñeca, mira esta cara. ¿Qué miedo? A ver. ¿Qué tal culebra? Eso es imposible ese suceso. Eso es imposible ese suceso. Te chapa y te chupa entero. Tremenda boba lo que parece. Mira esta. Mírame acá. La verde. Mírame acá. Regio. Me encantan tus ojos delineados con rojo. Con rojo. Con rojo. Oye, no hay peletería. Mírame acá. Muñeca. Mírame acá. A ver. Parece Lela Chihuán. Sí. Lela Chihuán. Ah, su muñeca. Gigi Mitre. ¿Soy yo? Sí, eres tú. Tiene bigote. ¿Cómo va a ser Gigi Mitre? Está loco. No tiene bigote. Tiene un bigote. Tiene bigote. Tiene barba. Eras tú. Viste, mire acá. A ver. Cara de ti. Escúchame. Yo salí con patas así. Cara, tú saliste con patas así. Yo salí con patas así. Yo salí con patas así. ¿Cómo se llamaba? No te voy a decir. A ver. No te voy a decir nunca porque ni me acuerdo. No me acuerdo. Mirate acá. Mirate acá. ¿A qué se parece eso? Glenda. Glenda San Miguel. Yo conozco a alguien así. Yo también conozco a alguien así, pero no sé quién es. No podemos decirlo. No podemos decirlo. Mira. Me dijeron por qué. Qué bestia. No podemos decirlo. Oye. Ay, no pues. Estamos viendo cómo nos veríamos operados. Yo quiero ver la peletería. Aquí está la peletería. Peletería francés. Ay, qué mala suerte. Peletería. No contestan las peleterías. Otro médico entonces. Ay, qué pesas. Peleterías. El doctor que solamente atiende, solo llamadas. Dice el doctor. Muy bien. Ese es de mi clan. Porque no le gustan los mensajes de WhatsApp, él dice que solamente llamadas. Pero es sospechoso, ¿eh? 98499. Las 10 mejores peleterías en Lima. Vamos a ver. Hace rato estás en esa página. Perdón. Amor, hace rato estás en esa página. Perdón, es que quiero buscar una peletería. Escucha, me estamos llamando al doctor. Percy Céspedes. Aló, buenos días. Muy buenos días, señorita. ¿Cómo está el doctor Percy Céspedes? Percy Paredes, sí. Ah, Percy Paredes, que no leo porque no me había puesto mis gafas. Y estoy aquí con mi esposa para llamar para preguntar presupuestos para operaciones. Claro, ¿qué cirugía de esa información? Eh, yo tengo unas bolsas grandes en los ojos. Son como casi unas alforjas, realmente, por los años trabajando. Y mi esposa quería ver un tratamiento de moldeado de su cuerpo, ¿no? Ya, en el caso de los párpados, el costo de la blefaroplastia... ¿Cómo se llama? La blefaroplastia. Ya, eh. El costo es de 4.500 soles. ¿4.500 soles? Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto saldría a modelar a mi mujer? Mi esposa, mi señora. Mi esposa, mi señora. Es 9.500 soles. 9.500... Ella pesa 180 kilos y tiene un metro sesenta, más o menos. ¿180 estás, mi amor, verdad? Sí, mi amor. Sí. ¿160 estás? ¿160? No, no. ¿Eso cuánto saldría? ¿Cuánto pesa? 176 estás. Ya bajé. 150. Bueno, tendría que ahí sí ver el doctor, porque a veces pasa de que cuando los pacientes tienen, este, dependiendo del peso, les manda primero un tratamiento para que puedan bajar más. Ah, ya. Tiene que correr por la cuadra. Al bajar, al bajar de peso, no solamente sería, este, va a haber piel suelta, piel flácida que queda. Ese es el punto. Entonces, con una lipo, no con una lipoescultura va a mejorar, tiene que ser otra cirugía que se llama abdominoplastía. Va, su gran. Señorita, señorita, las mil disculpas, pero, es, no, como va, sí, no me he sentido muy bien con su comentario porque me he sentido, como que lo, los pellejos que cuelgan, es, es, es un poquito, es un poquito fuerte que mi esposo haya escuchado lo del pellejo, es un poquito fuerte. No, he dicho piel. Perdón, piel. Es que ella tiene un problema. Bueno, ellas toda su vida le han dicho eso, pero bueno. Señorita, si quiero arreglarme, los ojos 4.500, la operación 9.500 lo de ella una vez que baje de peso. Porque a mí no me pueden operar, me ha dicho que no puede. Hay gente que te puede operar, amor. No, no hay gente que me va a operar. No, tiene que evaluarla el doctor. O sea, tiene que verle una junta de médicos. No, solo el doctor. Señorita, calla la boca. Señorita, mire, mi esposo no debió decir eso. Creo que él se ha pasado de la raya porque yo no estoy pesando 175 kilos. Como se nota que hace tiempo que no está conmigo en la intimidad. Entonces, mire, yo voy a hacer también así como tú fuiste. Perdón, señorita, un poquito así también. Mire, él lo que tiene es las mamas, como a todo hombre, con el tiempo se como crece y como que cae, ¿verdad? Sí, tú cállate la boca. Y como que se le cae. ¿Cómo se llama ese procedimiento que le hacen? Mamografía es para hombre, para la mujer. Tú no, no cállate la boca. Monografía es lo que hacen para las universidades. Está hablando la señorita y tú tienes que respetar. Señorita. ¿Cómo se llama el procedimiento que le hace al hombre cuando la mamá crece del tamaño de una vaca? No, no crece de vaca. No tengo de vaca, señorita. Si te cállate la boca. Señorita. Cinecomastia, señorita. ¿Perdone? Cinecomastia. Ok. Yo tengo el busto un poco hinchado. Tiene 36D, señorita. No, tengo 36D porque ya me bajó la copa. Ya me bajé la copa. Ahora estoy usando strapless. Señorita. Señorita, la mamografía, ¿cuánto sería la de las mamas? Es una pelea casi de... Es muy difícil. Señorita, yo le dije para no... Yo le dije para cada uno hacer la llamada personal, pero él insistió para hacer la llamada porque quiere. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir. Mi marido es un tacaño y quería que lo haga dos por uno. Y es un tacaño. Y yo voy a llamar, yo voy a llamar. Si no que para poder operar en una persona de las dimensiones que estoy acá a mi costado, usted tiene que saber que yo no me alcanza la billetera. Yo trabajo toda la vida, señorita. Y esta señora come, 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 come. No como. Yo soy a dieta cetogénica. Ya, señorita. ¿Cuántos serían los dos? No, no es los dos. Tú tienes que pagar por cada uno. ¡Cállate la boca! ¡Se quita la boca tú! Señorita, ¿está ahí? Señorita. ¿Se fue? No, me voy a llamar, hijo. Es que estás peleando, estás hablando lo de las mamás. No, tú estás peleando. No, tú estás hablando lo de las mamás. No, tú no estás hablando, diciéndole. Insistiendo, la señorita ya se fue. Yo voy a hablar primero. Dijo, nueve mil quinientos le dijo a ti si eras normal. Y cuatro mil quinientos, mi... Señorita, disculpe usted, soy la nueva... Sí, disculpe, se cortó la... Ah, es que bendito sea el señor. Señorita, cuatro mil quinientos estamos quedando, y si es que la pueden operar a mi compromiso, nueve mil quinientos. ¿Cuánto sería lo de las... Claro, claro, así es. Lo de mis mamás, me da un poco de vergüenza lo de las... mis mamás. Bueno, mire, la ginecomastia, el costo aproximado es cinco mil soles, pero tendría que pagarle el doctor, tal vez varía un poco el precio. Claro, porque como le digo, mira... Pero el costo aproximado es cinco mil soles. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cállate la boca. Anda sumando, pues. Anda sumando. Su nombre, por favor, perdone. Ginetomastia. No, tú no, a la señorita. ¿El nombre de la cirugía? No. No su nombre, el suyo. ¿Cómo se llama usted? No me metes en la conversación. Evelyn. Evelyn. Yo te odio. Ay, qué pesada, eres mujer del infierno, oye. ¿Sabes qué cosa? La persona cuando está así, señorita, es intratable. Dígame una cosa, operación de los... Para sacarme las patas del gallo. Pata de gallo, no patas del gallo ignorante. El gallo tiene dos patas. Entonces, son las patas del gallo. ¿Cómo se dice así? Evelyn, ¿cómo se dice? Pata de gallo, ¿verdad? ¿Aló? Evelyn. Otra vez se fue la señorita. ¿Por tu culpa? Todo es tu culpa. ¿Aló? Evelyn. Estábamos bien, ya dijo el precio del uno, que dijo el precio del dos. Estaba diciendo el precio del... A ver, sí, las patas de gallo serían un costo aproximado de 900 soles en tres zonas de aplicación de Botox. Ah, Botox. Está bien ese, me gusta. Evelyn, una pregunta. Cuando tú le sacas de la mama a mi esposo la grasa, ¿esa grasa se me puede inyectar al glúteo? No, tendría que ser de su misma grasa de usted. En el caso de una liposcultura, ahí sí se podría rellenar. Lo chúpa, lo chúpa, lo chúpa, lo chúpa. Evelyn, ¿tú te has hecho alguna intervención con el doctor para tener certificado que es bien, o sea, que es profesionado? No, que queda bien. No, le puedo mandar toda la información por WhatsApp del doctor, si gustas. No, yo tengo... No, 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 yo tengo todos los datos, todas las recomendaciones. ¿Juanete o Pera? ¿Apera Juanete? No. No, no, quédate con los Juanetes, porque también tiene Juanete la mujer, está como claro. De tanto soportar caminando. Una pregunta, si tú tienes el ombligo grande, grande, que parece una patera, ¿se puede achicar el ombligo? El ombligo parece una cocha. Evelyn, mil disculpas. La cocha es un pozo de agua. Ya lo sé. Si es que tú tienes un ombligo muy grande por toda la... he tenido muchos embarazos, ¿se puede achicar el ombligo como un ombligo chiquito, como quinceañera? Tendría que valorarlo al doctor. ¿Pero se puede? Yo no quiero que la vea desnuda, o quiero que te vea desnuda el médico. El médico me tiene que ver desnuda, si no, ¿cómo me va a ver? Yo no quiero que te vean como Dios detrás del mundo. A mí no me importa si te ven desnudo, porque la verdad es que no hay nada ahí. No vas a hablar nuestras cosas. No hay nada ahí. Evelyn, ¿tú sabes lo que se está casando con este hombre? Dame la dirección para ir, por favor. Pero... ¿Dónde? ¿Evelyn? Evelyn, ¿te estás burlando? ¿Te estás riendo del cuerpo de mi señora? ¿Te estás burlando de mi ombligo? ¿Te estás riendo de mi jovenete? Evelyn, bienvenidos a Yo te amo, yo tampoco. Te queremos, Evelyn. Te queremos, soy Johanna y Carlin, Evelyn. ¿Evelyn? Somos... No sabes quién somos. ¿No sabes quién somos? ¿Te acuerdas que había un programa de unas narices rojas? ¿Evelyn? No sabe, no le interesa. Espérate, es que se está... Hola, Evelyn, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de Keke? Cosita rica. Evelyn, saca las chelas Perú. La tina paga regalías. Nos cortó. No, no, nos cortó. Evelyn, ¿nos cortó? Ya vean de nuevo, no puede ser que no se acuerde de mí. No, hay que... Que la gente recomiende porque es un lugar muy bueno, seguramente. Han dicho que es bien amable. No, y además súper amable también. Mensaje de claro. Nos cortó. Ese es un mensaje en la casilla de voz. No, pues no, porque después me va a llamar a mí. Ya, hermano, hace tu teléfono. Láñate, por favor, un ratito. Cállate, por favor. Este es un mensaje de claro. A otro doctor. A otro doctor. A otro doctor. A otro doctor. Pesadísimo. Ya, pues ya también, ya. ¿Quién, ya no? Hay una masa. Sí, sí, sí. Pero muy bien, 900 soles las patas de gallo. Me ha gustado eso. No, no, no. Eso es botox. Que yo me he puesto un montón de veces. Pero patas de gallo, dices. Para no comer. Para no ingerir eso. ¡Hala! ¿Cómo se nota que hace tiempo estás solo, solo? Solo como una rata. No tienes a nadie que te reciba en tu casa. Sí tengo. ¿A quién? Sí tengo. ¿A quién? El Pucacuro. ¡Pucacuro! Está la arañita roja. Bien, bien atento para ir más adelante a hacer mis operaciones. Cuando llego a esa edad, ya fue a los 48, 49. No, no, no me estoy refiriendo a... ¿Cuántos años tiene Pucacuro? Joven nomás. ¿Cuántos? 30, 30, 30 añitos. ¿Ah, sí? 48 dijo que teníamos, nos ha bajado hasta bien Pucacuro. He sido un poquito bueno. ¿48? Sí, bien tazado, dice. Bien tazado. Así comienza la vida. Eso es lo que yo esperaba. Hoy todo es diferente, más lindo, más fácil. Como lo soñaba. Voy a salir a buscar una nueva emoción. Andrea Aramburú, con ustedes. Contra todo pronóstico, viva. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Ana. ¿La clínica? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Señorita? ¿Clínica Venegas? Sí, un saludo a la asistente del doctor Luciana. ¿En qué lo puedo ayudar? Luciana, ¿cómo estás? Te llamas como mi sobrina. Qué gusto. O este... Mire, te llamo para preguntarte presupuestos. Estamos mi esposa y yo. Aquí hemos venido de viaje. Estamos viviendo fuera así ya bastantes años. Y queríamos preguntarte presupuestos. ¿En qué cirugía están interesados? Sí, acá está mi esposa, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás, señora Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marta Betoldi. ¿Perdona? ¿En qué cirugía están interesados? Sí. Betoldi. Amor, sí, ya entendió. Bueno, Lucianita, mira, acá tenemos un pequeño problema. Mi esposo, con el pasar del tiempo y el dejar el deporte... Perdón. Fuma mucho, Marta. De verdad. Bueno, la cosa es que acá... Toma mucha graciosa, amor. La cosa es que... La cola inglesa me mata. La cola inglesa ya está desaparecida. Ay, Dios. Lucianita, mil disculpas. A ver, el problema es el siguiente y te lo planteo de esta manera, directamente. Si me escuchas hablar así es porque soy locutora de radio. Bueno, la cosa es que... Sí, gracias. La cosa es que... Marta Betoldi. Amor, ya escucho. Te habla Marta Betoldi. Bueno. La cosa es que mi esposo... Sí. La cosa es que... Es que no me están dejando hablar. La cosa es que mi esposo hace tiempo jugaba... Te dije que no comas avena. Bueno, te voy a llamar a Betoldi. Por favor. Te escucho bien, Marta Betoldi. Gracias. No estoy bien. No me importa. Bueno, la cosa es que mi esposo jugaba squash. Por favor. Jugaba squash y era... Squash. Me disculpas. Luciana, me disculpas. La cosa es que mi esposo jugaba squash. Dejó de jugar squash. Sacó unos pectorales bastante importantes. Luego cuando dejó de jugar squash, digamos que las mamas, las mamas, se le chuparon a tal manera que quedaron como dos caigüas chorreadas. Amor. Ese... El ventolín. Pásame el ventolín. Perdóname, Luciana. ¿Quiere retirarse el queso de grasa? Sí. Tiene como dos... Tiene como dos caigüas. Tú ves cuando las caigüas las metes... Quiero graficártelo, ¿no? Las caigüas las metes al microondas y luego las sacas. Y están como... Pofa. Amor. Toma tu celestamina F. Y entonces... Están como chorreadas. Hay que cortarlas y luego... Y luego coser... Y vuel... El doctor puede realizarle estos tiros... El neumólogo, pregúntale si es el neumólogo. No. Es ese cirujano. Pero tendrías que pasar a una consulta. Una consulta pregunto. ¿Tienes un consultorio de neumólogos? Sí. ¿Puedes hacer par que tiene? Sí, una cita para el día de hoy sería increíble. ¿Y cuánto tiempo se queda internado? En general no sé si es una noche. ¿Podrían ser unos 30 días? No llego. Sí, sí, siempre. No llego. No me importa. ¿Cuánto corremos el gasto por el... Por parte del... Corremos el gasto completamente. No llego. El doctor Veneas trabaja con dos clínicas grandes. Dos ciudades. Es una ambulancia grande. Ambulancia. Manda la ambulancia ahorita, amor. De ninguna manera. Escúchame. 30 días... ¿Estás el gasto en la cita? Sí, estamos ahorita. Ahorita, ahorita. Por favor, eres un... ¿Cómo se llaman esas personas? Ayuda. 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 Hipocondríaco. Eso es lo que es. Una persona hipocondríaca. ¿Tú sabes lo que es convivir con una persona hipocondríaca? Salvenme de esta mujer. 30 días calendario para que te lo quedes. Ropén Betolvi. Es para mujer. Te llamamos en un momento porque eres ando pequeño. Está un poquito resfriado. Un saludito para ti. De parte de Yo te amo, yo tampoco. Gracias por la atención. Dios mío, este hombre. Ay, yañito. Dios mío. Escúchame. ¿Qué? ¿Cómo? Muy bien, ella. Cortado. Yo tengo una carrera. Yo tengo una carrera hecha. He trabajado desde los 16 años en Carmín. He estado con Juan Carlos Ficha. Son 40 años en la televisión. No tanto. 40. Sí, no, sí. Son más, 45. No, 45 no tienes. No es tanto. 40. 40. No, muñeco. Son 40 años, claro, muñeca. Marta Betoldi. Qué mujer tan mala. Mujer tan mala. Lo quiere mandar 30 días. Lo quiere mandar 30 días. Pero una cosa que es una noche. Una noche. Pero operarlo. Qué maldad, ¿no? Quédate 30 días. Que hay gente que no soporta a su marido y a su mujer. Quiere que se vayan, pero ya. Rápido, que pise el patín. Lo quiere internar. El hombre necesita un humolo. Rubén Betoldi. Y la mujer es una desquiciada. Lo quiere mandar a operar a otra cosa para que se vaya. Pucacuro. O sea, te he hecho venir acá. ¿De dónde has venido? ¿De dónde has venido? Tocache. 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 Tocache le he venido para que venga, ¿qué? ¿45 minutos? ¿Y qué has venido, Pucacuro? ¿Qué tal? Salud. ¿Cuánto tiempo te has demorado? 14 horas de viaje. Pucacuro. ¿Te han dado de comer algo, Pucacuro? ¿Te han recibido con algo? Sí, necesito una quinoa le he dado por ahí, en la calle. Ah, la quinoa que te tiene una calle. Extrañando a mi fane. Oye, qué rico, ¿no? Cuando te vas a la carretilla. Claro. Por ejemplo, la otra semana ya se celebra el día de Sanfán. Ah, el día de Sanfán con el fane. Claro. Con el fane. Así es. Juanes, Juanes, Juanes. ¿Estás casado, Pucacuro? ¿Estás casado? No, pero sí tengo mi familia. No me he casado. Ah, Pucacuro, estás así como en Sirvinacuy, ¿no? Ajá. Arrejuntado. Pero tienes... Chunteadito, chunteadito. Chunteadito. Pero tienes tu pareja. Claro, sí. ¿Cómo se llama? Kelly Cristal. Kelly Cristal. Y tus hijos, Marc y Gía. Saludos para Marc y Gía. Saludos, mary. Si nos están viendo allá en Tocache, ¿qué edad tienen? En Tocache. Ajá, región San Martín, ñañito. Ay, ñañito. De Tarapota o más allácito. ¿Qué edad tienen, Cristal? Mi señora cumplió el día martes, ha cumplido esto, 27 años. Oye, Pucacuro, ¿tú sabes una canción allá típica de la selva? La anaconda, la más conocida. A ver, cántalo. Dice que en las aguas se esconde una anaconda. Ahí está. Ya, hay otra, hay otra. La otra que está de moda reciéncita. Fuydelina, Fuydelina. Eso. No, pero así se baila, perreo. No, eso no se baila. Así, frente a frente. Ajá, eso. En las profundas aguas del río Amazonas se esconde una anaconda. Y todos tienen cuidado. Parararán, pam, parán, parán. Parararán, pam, parán, parán. Tarararán, tan, tarán, tarán. Tarararán, tan, tarán, tarán. Tu, 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 tu. ¡Epa! Muy bien, gracias. Listo. Me quedé con el reggaetón. Si es que vuelvo la otra semana, les traigo sus fanes de gallina. Oye, ¿de verdad? Claro, se come. Pero 14 horas va a llegar podrido. No, buenísimo. ¿Qué pasó? No sé. ¿Y el suri? ¿Has comido el suri tú? No, no. Es rico, el suri como chicharrón. Ay, no, no. Es buenazo, riquísimo el suri. Sí, clarísimo. Ay, ¿y te lo comes vivo? Ahí está el suri, claro, ahí, perdón, te lo comes. ¿Tú cómo te lo comes muerto? Ese gusano, claro, pues hay gusanos que se lo come. Tienes que comer vivo y bien, ¿sí o no? No, pero vivo no sé, pero muerto es como... ¿Tú te has comido gusano? Pero muerto el suri. ¿No? ¿Se lo come vivo? Sí, vivo, vivo. Sí, se lo come vivo, se lo come... Me da miedo que me coma a mí. En chicharrón, también a la parrilla, en anticuchito, de todo desde ahí. Hay otro gusano también que es la huiwa. ¿Qué es la huiwa? La huiwa también es un gusanito de la palmera también que se lo come. Después tenemos, por ejemplo, el huacho, el mamaco, que son unas como tipo avispas, potoncitas. Uy. ¿Ya? Y eso se lo come tostadito también con sal. Dime una cosa, ¿tienes algún amigo por ahí en la cela para que me lo coma yo? Digo, este... ¿Potoncito? Son calientes. Diosito. Ardientes. No duermen, ñaño, no duermen, no duermen, peor si están con mujeres a su lado. ¿Cómo se llaman los tragos, este... A ver, tenemos el chuchu guashi, tenemos el ubachado, indanachado, siete raíces, RC, que significa rompecanzón. ¿Te acuerdas que tomamos un avisuno en un... ¿Te acuerdas? Escúchame, yo te voy a contar una anécdota ya. Cuando estábamos en Pataclón nos llevaron por el Amazonas... Ya, Iquitos. Sí, como que era un... Era un barco, ¿no? Era un... Porque era grande, había un restaurante adentro. Y nos hicieron como tomar una... ¿Cómo se dice esto que te ponen cositas? Una cata. Una cata de diferentes traguitos, ¿ya? Entonces, estamos Cachín, Carlin, estábamos... Bueno, Wendy, Gonchi, estábamos todos, ¿no? Y nos pusieron rompecanzón, este... Chuchu guashi. Te espero de rodillas. Ay, 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 lo más... Sí. Sí, claro. Entendible. Entendible, claro. Entendible. Sí, no, no, claro. Pero así se llaman. Siete veces sin sacar. No, te espero en el suelo. Claro, sí. Ahí la otra es siete veces sin sacar. Siete veces sin sacar, sí. Claro. Pero así son los nombres. Sí. Sí. Y, bueno, y chuchu guashi, y no. Entonces, nosotros, jajaja, jijí, nos empezamos a tomar, te lo juro, nos empezamos a tomar los traguitos. Nosotros no sabíamos, o sea, los resultados, ¿no? Entonces, tomando y tomando y tomando y como son chiquititos... Claro, puedes seguir tomando y conversando. Son, claro. Son como licorcito de fresa. Claro. Sí. Como, claro, de cura. Traguitos de iglesia. Claro, de lo juro que nos tomamos... Yo me acuerdo, claro. Cachín, Carlin y yo nos tomamos todos. Como que Wendy un poquito, Gonchi también un poquito, pero Carlin y yo... ¡Fa! 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 Bueno, terminó la cena, ¿no? Terminó la cena y nos trajeron en una canoa, ¿no? Desde ahí, pero era todo una experiencia, ¿no? Nos trajeron la canoa y a la mitad del Amazonas y yo... ¡Uy, Dios mío! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Para qué le he probado! ¡Uf! ¡Ay, qué me lo han dado! ¡Qué me lo han dado! Llegamos al hotel... No, espérate, no, porque encallamos en la eso y yo... Y Cachín estaba que me miraba y yo decía... ¿Qué te pasa? Sí, con la nariz. Cachín me miraba. Las narices ya todos acá, las narices aquí. Me miraba con ojos de deseo, mi amigo. Yo así lo miraba y Carlin me miraba con ojos de deseo y yo... ¿Qué le pasa, eh? Todos nos mirábamos con el deseo. Yo lo miraba, Carlin. Y así, está lindo. Lo miraba hasta Gonchi, mira. Lo miraba a Gonchi, que era un gusano de yuca y lo miraba... En ese momento todo el mundo mirándose con deseo. Lindo, te llamo lo de boro. Y todos nos mirábamos así con gusto, con placer. Y no entendíamos por qué estábamos así caliente, Pucacuro. El muerto de las casas. Lo llamas Pucacuro. Y yo soy escorpiona, Pucacuro. Te pico con la cola. ¿Qué va a ser? Me agarró el pescuezo al Carlin. Y me chupó el pelo. Me chupó entero como el surí. Y me lo llevé al hotel. Y suá. Y suá lo he metido a mi cuarto. Secos. Nos hemos quedado dormidos. Secos. Eso. 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 No funcionó. El surí nunca funcionó. No funcionó, hijo. Nunca se ha levantado ni con grúa. Ay, nada, hijo. Nada. Yo lo despertaba. Oye, despierta. Oye, basura. Secos. Despierta, basura. Que soy que no puedo más. Me lo han dado todo. De ahí no me acuerdo de nada. Nada más. Esas son las raíces poderosas que tenemos por allá y ese riquísimo aguardiente. La próxima vez lo que puedes hacer es traernos las botellas para enseñar a la gente para que también cuando vayan a la selva sepan qué tomar y ya sabes cuál es el trago. Claro. Y que vayan con gente. Un día tomamos años después. ¿Qué cosa? Cuenta, cuenta. No. Cuenta, cuenta. Años después hay un restaurante que es en frente al malecón de Eniquitos, ¿no es cierto, Pucacuro? Así es. Claro, hay un restaurante que está en el mar. En el mar. En el río. En el mar, dice. En el río. 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 Estén en el Amazonas. Estén ahí. Sí. ¿Puesto? Flotante. Flotante. ¿Cómo se llama? Eso. Ese. Ese es pues el que te estoy diciendo. Están mezclados las fechas porque están más locas que una cabra. Han mezclado completamente las fechas y todo lo han mezclado. Ya, perdón, perdón. Es un traguito marrón que tomamos ahí. Ya. ¿Y tú te acuerdas cómo nos puso? No estaban los otros pataclans. Eso ya había recontrapasado. ¿Estás tú y yo? Claro, estábamos los dos. Nos quedamos ahí entre los matorrales. Al bote la he llevado. Estábamos el representante. Lo he llevado donde... Por ahí no me hayan quedado. No, votamos al hombre, ¿te acuerdas? No, no, no. El chivolo. Ah, Gabriel. Claro. Ah, ya, ya. ¿Y qué pasó? Que le deshamos el loco de cuerda. Sí, sí, sí. No, estamos ahí. ¿Y qué pasó? Estamos transportin. Locasos. Ya, ¿dónde habrán ido a quedar en cuál monte habrán ido? Escucha, ¿cómo se llaman los matorrales que están ahí? El monte, ahí. En el monte. Ahí me agarró en el monte. Ah, en el monte. Pero no me acuerdo, o sea, que no ha sido tan importante. Sí, porque estaba locasa. Escúchame. ¿Pero tú te acuerdas cuando estábamos grabando un capítulo en la selva y tú y Wendy con mucha maldad? Porque yo soy alérgico a las avispas, a la picadura de las avispas. O sea, ahí me pica una picadura. O sea, a mí me pica uno de esos animales y me tiene que llevar al hospital. ¿Le da anafilaxia? ¿Ah, sí, llamada? Anafilaxia. Claro, se te cierra la tapa. Entonces, ya habíamos terminado de grabar y ellas llevaron el pequepeque donde estábamos y ¡pum! Lo estallaron contra la orilla y ahí salen todo. Era en la tarde y salieron todas las avispas. Espérate, ahí salieron y comenzaron a atacarme. Entonces, yo me cubrí con el vestuario y de ahí teníamos que grabar una toma que está en los bloopers y además está. Está, está, está. Búsquenla. Estamos subiendo Wendy, Giovanni y yo en un tronco blanco enorme que tenía un hueco y adentro de ese hueco había todas las avispas del mundo con un poto rojo gigantes con sus rayas. Gigantes, gigantes. Gigantes, enormes. Las veía sentadas ahí comiendo, estaban conversando, estaban en el mall manejando su carro. Era un universo de avispas. Entonces, estaba sentada y estaba sentada Wendy y el tronco era como un y luego una subida, un monte. Entonces, yo agarro y le digo, Wendy, escúchame, cuando yo te diga, corre, vas a correr, pero como si viniera el diablo calato por atrás. Yo estaba escuchando todo chancón las indicaciones de Juli y la Teresa. Claro, Juli está así. Ajá. Sí. Le digo, porque yo voy a golpear el tronco y Carlin es alérgico y tú y yo vas a tener que salir corriendo, pero corre, Wendy, porque se nos va a chicar. Y Wendy. Con los moños y los zapatitos blancos y los vestidos. Sí, estaba de queca. Sí. Estoy sentada así esperando, sí, ya, ya grabamos el CD, no sé qué. Y dice, ya, Wendy, tres, dos, uno. Pa, golpeo el tronco. ¿Y yo qué pasa? ¡Corre! ¡Corre, Carlin! ¿Qué pasa? Y veo las avistas así. Y se le ve la toma, Carlin. ¿Y terminé? ¡Parece un peglo! ¿En la clínica? Terminó en la clínica. Claro. Fue un chiste. Buenazo. Como dice en la selva, si quieres tener un millón de seguidores, lánzale una piedrita a su nido de la Guairanga. Aquí. Y te van a seguir un montón. ¿Al nido de qué? De la Guairanga. De la Guairanga. De las apispas. ¿Quieres tener seguidores? Lánzale una piedra al nido de las Guairangas. Por favor, hay que lanzarle el nido de las Guairangas a todos los seguidores. Ojalá. Para que la gente nos vea y crezca la comunidad, ¿no? Que crezca la comunidad. Así es, muñequita. Y qué linda que has venido hoy día. Y qué linda te ha hecho tu luz, te ha mejorado, ¿eh? Claro, pues, porque ya no se me ve una vieja de miércoles. No, pues, ¿por qué tú nunca vieja vas a ser? Tú estás en otra calidad ya momificada. Ya soy el viejo. No, pero es que nos destruyeron. No, tú estás linda, muñequita. Y estaba muy, muy, muy molesta y triste también, ¿no? Tú estás linda. Tú estás linda. Ah, ya debemos poner uno tuyo, ¿eh? ¿Está babiado? No, pues, sí. Así somos de verdad. Cuando nos despertamos. Tú me echas. A ver, mira, chápame así. Pero encaja acá en el hueco. El reto es encajar en el hueco. ¿Qué haces? Oye, qué fuerte, ¿eh? ¿Qué? Se nos ve bien, ¿eh? Guapísimos, guapísimos. ¿Cómo se le dice a la gente con estas muelas ahí en la sala? Dientes patachos lo que es. Uno sobre otro montadazo ahí, güeyísimo. Esta es el. Mira este. Uno sobre otro montadazo. Ese sí está bonitillo, ve. Ese ya después que... ¡Ese es una piraña que te pica! Ese ya después que le han puesto alambre y todo. ¿Cómo le llaman eso? Es lo que le llaman, lo que le pone el odontólogo, no sé qué. Ese ya está arreglado su pinta bonito. ¡Ese me lo caría! Ahí está, ve. Pero se le han caído las de acá porque ha mascado choclo. Es que a mí se ve mejor así que así. No. Se te ve más flaca con el otro diente. Mira, con ese. La cara te chupa un poco acá, de verdad, mira. Claro, te chupa, pues. Carajo, se me ve más flaca así. Sí. ¿Pareces Jar Jar Beans, ese animal de Star Wars? ¿Te acuerdas? ¿El que nunca más salió? Jar Jar Beans parece claro. Jar Jar Beans sembra. Salió una vez y era antipático y lo sacaron de la siguiente. Pero parezco la esposa de Jar Jar Beans. Sí, parece la esposa de Jar Jar Beans sembra. Mira, yo soy como... No, si yo me eché con dorito, garganta de lata. Claro, y acá han mascado y se le han salido los de los costados. Han mascado este, cancha. No, han mascado un cable. He mascado... Yo conozco ese hocico de alguien. ¿Alguien tiene ese hocico? ¿Hocico? No, alguien era así antes. Ya sé, pues no voy a decir quién es. Ah, sí, pues claro. Qué horrible, qué asco. No, así estoy mejor, pero se me ve más gordita. No, pero tú eres linda, muñequita. Ay, qué lindo. Tú eres linda, muñequita. No hay nadie más linda que muñequita. Entonces, ¿por qué no te casas conmigo? Porque cuestas un huevo de plata. ¿Tú sabes que él no se casa conmigo por tacaño? ¡Por tacaño! Pugacuro, por tacaño no quiere estar conmigo. Pero podemos hacer canje como el que hizo canje de todo. Como hacen ahora, se casan por canje. Claro. El matrimonio televisado por el canje. El catering por el canje. Vestido por el canje. Mi terno por el canje. Invitado por canje. El viaje por canje. De corazón todo, todo por canje. La iglesia por canje. ¡Cajé! ¿Qué tal tu jueves de electrónica, muñeca? Espectacular. ¿Sí? No me acuerdo nada. ¿No te acuerdas nada? Pero acuérdate por lo menos cuál es el carro al que te sube. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ah? Ah, porque... Con tu peluca. Con tu peluca, ¿no? Con mi pelo. Con mi pelo. Con mi pelo de churro loco. Linda la muñequita. Muñeca, a ver, ponte esto. Mira, voy a hacer el intento de ponerme esto. Porque yo tengo una boca bien chiquita, en realidad. ¿Qué pasa? ¿No? No. A ver. ¿Te juro? Sí. Te juro. A ver. A ver. Uy. ¿Cómo? Uy. ¿Qué? Uy. Te juro que no entra. Intenta. Vamos. Carajo. Hacer el intento, vamos. Es que te juro que no entra, muñeca. Otra vez, sí. Yo necesito esto para bebés. No, sí entra. A, A. Entra. Entra. ¿Qué cosa es para bebés? ¿Ca? Sí, entra. ¿Ca? Tranquila, se estira el pellejo. Estira el pellejo. No puedo, está mal. No puede ser tan doloroso. No, ponte pues, muñeca. No, no es así. No es así, es al revés. Muñequito, te lo juro que no me entra. Te lo juro que no me entra. Sí, va a entrar, yañita. Muñeca, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos. Vamos a ver. Ponte pues. Ya está. Jala. Ahí está. Ah, es así. Claro, pues. ¿Cómo estabas haciendo? ¿Qué te pasa? Eso. ¿Qué pasa, muñeca? Eso, toma. Ay, vamos. Ay, aquí hago el otro. Qué lindo. Qué lindo, es un emoticón. Ay, ya, tienes que saltar así. Mira, a ver, Liz. Ay, ya, ya entendí, ya, ya entendí. Ya entendí, ya. Vamos a leer, entonces. Ay, qué fuerte. Escucha, esto me va a dar la beca. Ah, ajá. Porque yo dije, me toqué la beca. No, 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 no. Protegé el señor con teciditú. Protegé el señor con teciditú. Y líder de tabor, el líder de tabor, el líder de tabor, el tejer del señor. Y lo que ríe es que se venga loca. Somos Federico Salazar y Verónica de Linares en ácidos. Bienvenidos a la primera edición. Bienvenidos a la primera edición. La primera noticia, Verónica. Dice así. Cállate, rebeca. No da risa. No da risa, rebeca. Sí, descansa. Deja de saber tan... Está y fuerza. Descansa, descansa, rebeca. A ver, hija reí en plena edadera, tercera edadera, la única edadera. ¿Qué cosa? Hija reí en plena edadera. ¿Cómo? Mira, qué reía. Ay. ¿Qué? Hermana, ¿qué vas, hermana? Hermana. Hermana, ¿qué vas a? No sé. Fujar revive en plena velorio, tras ser dada muerta, por los médicos en Ecuador. Fujar revive en plena velorio, tras ser dada muerta, por los médicos... ¿Qué sorprendente? En Ecuador. Sorprendentemente, la mujer estaba metida dentro del sarcojado, y en eso, lo que ha sucedido es que empieza a tocar la... ¿Viste lo que pasó? Es una gran sorpresa, se llevó a la familia de ella Montoya durante su velorio, cuando se percató de que la mujer que había sido de cara muerta, unas horas atrás, aún presentaba signos de vida. Oh. Ella, la hija de ella... ¿No? Dice... mi mamí... mi mamí... mi mamí comenzó a mover la gana izquierda, abrir los ojos, la boca, así una fuerza para respirar. Resucitó a la mujer. ¿Qué? Resucitó a la... ¿No te duele? ¿Quién? No, y ahí se vestía bien este. ¿Qué viste? A mí no... Escúchame, tengo que volver a mi posición natural. No, en el capítulo anterior, mira. El fugústa cadáver de ella Montoya fue introducido en una caja en la que se mantuvo desde las 2 p.m. ¿Desde las 2 de la tarde? Hasta las 6 p.m. ¿Qué? ¿Se metió metida en la caja? ¡Catrón, jato, cuatro horas que también declara muerto ese tío. Yo creo desde las 2 de la mañana hasta la 1 de la tarde del día siguiente. tranquilamente. No sé, gran. Tranquilamente. ¿Saltó? ¿Viste? ¿Saltó? ¿Rebotó? Escucha, ten cuidado que si te salen las muelas y te vas a quedar chimuelo. Pero yo no tengo muelas falsas. No, o sea, digo, te puede, o sea, si te pueden salir las muelas y te vas a quedar chimuelo y te vas a pasar la vida chupando mango. Nada más. Entonces, si me salen las muelas me voy pasando, felizmente, tengo acá. ¡Qué dolor! Mira. Yo tengo una cita mañana. ¿Con quién tienes una cita? Así que te invierta. ¿Con quién tienes? Es mi vida mirada. ¿Con qué bono? Estoy harta que te metas en mi vida mirada. Lleva mi cuerpo voy a hacerme la que yo quiera y tú no tienes por qué venir decirme con quién y con quién no. Escucha una cosa, a mí no me vas a venir a gritar ¡Ciérrame la boca a mí! ¿A qué? ¡Ciérrame la boca a mí! A mí no me hables con la boca llena. A mí no me hables con la boca llena. ¡Rejeta mis canas! ¡Rejeta mis canas! No me vengas a mí. No es una cosa que tú no tengas una idea sexual a tía ¡Rejil, le lea! ¡No! ¡Qué chaval! Las cosas son así que yo tenga y se encuentras con... ¿Qué nada que tú tienes y se encuentras con dinosaurios? ¿La quiere decir? Ya, ya. Yo no tengo en cuenta que no hay dinosaurios. Mira cómo están dejadas todas las calidades bucares. ¡No! La calidad bucares en los adultos. Mira, ¿cómo vamos a dejar esto de acá? Y si tú no tú estás más allá que una rata y hace un montón de tiegos ese chico bucakuro 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 hace un montón de tiegos que ese chico no tiene nada con nadie y realmente es una guía bien triste. ¿Con quién? ¿Con tu mano? No, con mi mano no. Con tu mano nada más. ¿Tu mano? Con tu mano no. A mi mano le digo yo, yo, Anita. ¡No! A mi mano le digo yo, Anita. Una vez yo vi la casa de Carlin y en esa y en eso no voy a decir eso. ¿Qué había? Es que no, yo quiero que entregan oficias y si cuenta esto no van a entrar los oficios. Escúchame, mi casa. Y ahí una casa bien extraña yo recién entendí. ¿Qué había? Una crema. ¡Ah, Dios! ¿Eso es la que se quiere de tu casa? Han salido unos lápices son la creación mira make-ups lápices de labio inspirados en comida que saben a cosas a Maki a su madre chaparra imagínate oliendo a salmón. Que tapeste la boca a Maki acevichado. Con la salsa acevichada. Mira, mira, ¿cuál prefieres amor para chapar ahora? El spicy tuna roll o el salmón night. Spicy tuna roll. O el New York hot dog. ¿Qué tiene? Hot dog pescucu que va a tener. California Bull Sutherford. Y también hay fried chicken de papa, mira, de pollo frito. Pollo frito rico. Y todos tienen tacto a terciopelado. ¿Qué? Son opacos e hidratantes. El lápiz de labio. Pero bien, bien, o sea, claro. Hay uno que tiene sabor de pierna y pollo. Sí, pero bien viva. Exactamente, Juane. Sería bueno. Lápiz de labio con sabor a huele. Qué rico, chichar. O si no, de sabor a patalashka. De puerco y de puerca. De puerco y de puerca. Y de puerco y de puerca. Saludos al puerco, saludos a la puerca. Porque si se duda la puerca, saludos a la puerca. Pero bien vivo este negocio porque lo que deben hacer es agarrar el lápiz de labio, embadurnarlo en la salsa y lo venden. Entonces la gente, wow, qué locura, qué novedad. Pero no es el lápiz de labio así. Vamos a estafar a la gente. Vamos a estafar a la gente. La gente compra cualquier porquería. A ver qué hay acá, acebichao. Vamos a vender, ahí está. Acebichao. Ajá, ajá. El nacimiento de un cerdo de dos hocicos sorprendió a un criador de la localidad de Ucacha, en el centro sur de la provincia de Córdoba. ¿Un chancho con dos hocicos? Un chancho con dos hocicos, mira. Esa es la primera vez que un lechón había nacido así. He tenido cerdos durante muchos años y nunca me había pasado esto. He visto algo así. Mira, así. Mira, si tú y nos cruzamos, tú y yo nos cruzamos con dos hocicos. Sería un cerdo con dos hocicos. Uno acá y otro acá. ¿Tú sabes que Carlin tiene una cola? Yo tengo este... Sí, dijo. Quiste pilonidal. No, es una cola. Claro, tengo cola de rata. Está mochada. Tiene una cola. ¿No sabían? ¡Hala! Han estado trabajando con un ser extrañísimo. Un mutante. Carlin tiene como, yo creo que es la prolongación de la columna vertebral. Entonces, es una colita. Pero ya está neutralizada. Pero no estamos hablando de lo de ahora, estamos hablando de que tú tenías eso. Sí. Entonces, esa cola se le metía hacia adentro. No. Se le metía hacia afuera. No. Se le ponía acostado. No. ¿Qué pasó? Es una cola. Pero es la prolongación de la... Es la prolongación de la columna vertebral y cuando yo estaba muy estresado, la cola salía. ¡Uy! Claro, era como un aguijón. Ay, qué persona tan rara. ¿No te acuerdas cuando estrenábamos teatro y yo... ¡Ah! Sí, sí. La cola, la cola, te decía. Está saliendo la cola. Y como estábamos... Y sí, nunca la he visto. Pero... nunca la he visto. No, yo tampoco la he llegado a ver. ¿Qué? No, pues porque no quería ver. Aparte, neutralicen la cola, neutralicen la cola. Neutralicen la cola. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, ella regresaba con un parche en la cola. Los mutantes, ¿no? Podríamos negociarlo, ¿no? No, 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 nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Sí, sí. Yo te amo. Yo tampoco. ¡Chao! ¡Uy! ¡Ay! Mi huevo, perdón. ¡Corran! No, 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 no